Música Se presentó una situación en que supuestamente una niña estaba secuestrada en esta casa alegando a la madre, ¿qué decís sobre eso? Bueno, yo nomás le digo que ella no estaba ninguna secuestrada para que le pasara una cosa mala en la calle hasta que ella diera luz verde para que la viniera a buscar y usted sabe, eso fue todo ¿Ella sabía dónde estaba? No, ella no sabe, pero la niña sabe dónde estaba porque de aquí no se le iba a hacer cosas malas Cuéntenos del principio, ¿qué fue lo que pasó con la niña? La niña, que la mamá la trataba mal, la peleaba entonces ella dijo ella misma, decía que ella se le iba de mal a la calle Pero entonces la niña venía siempre constantemente No, no, no ¿Primera vez que ella hace eso? No, no es una buena idea No, no es una madre ¿Y por qué ella hacía eso? ¿qué hacía la madre? ¿Qué va a hacer la madre? Porque son como madres despegados los hijos, amiguitos Y de viejos Claro Entonces ella dice que era otra menor que la tenía secuestrada Mejor la niñita de aquí la cuidaba, no podemos andar mucho en la calle porque hay mucha más edad, para que no le sucediera nada en ningún helado. ¿Usted le daban su comida? No, usted tampoco. Mire, suena, comida, saludos, y si quería algo para un helado se le daba también. Y le digo yo, mira mi amor, tú eres una bebé con la leche en los labios para que tú querían ir a la calle, ¿tú no te perteneces? ¿Tú no te perteneces? Dices que mi mamá me vive peleando. Si no, la teníamos aquí. Ella me vivía peleando a mí. Y yo me la iba escondida.